¡Puerto Rico gana con Casino Metro! ¡Ven y disfruta en Casino Metro! Aquí estamos en el Super Talento. Recuerda que la gran final, este próximo viernes 6 de septiembre, ya puedes registrarte para la segunda edición de Super Talento, enviando la palabra Super al 787-235-6749. Vamos a ver quién pasa la final, que como dije, va a ser el 6 de septiembre por mil dólares. Jurado, me dicen quién es el ganador, quién pasa la final, por favor. Bueno, esto fue una decisión súper difícil y quiero que sepan que el cielo es el límite. Solamente porque no ganaron en Puerto Rico, gana no significa que se va a acabar el mundo. Ustedes son talentosos y se toma babilla. Poder llegar aquí, a Puerto Rico gana, a poder participar. Así que, ¿el ganador lo va a estar diciendo Jesús? ¿Quién sería el ganador Jesús? Bueno, el ganador es, lo cogimos entre los tres. Y el ganador es... José Andrés. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡José Andrés pasa a la final! ¡Felicidades, José Andrés, que pasa a la final! Y el próximo viernes, 6 de septiembre. Sí, sí. Quique, Quique, quique. Pócame, pócame. Mira, esta es la gran final. ¡Eso es! Bueno, gracias a todos los finalistas y que van a ir el set de septiembre. Dímelo, JD. Y ahora llega el payaso más famoso de Puerto Rico, Tatín. ¿Qué pasó, Tatín? Cuéntame. Rapidito, tenemos una magia espectacular. Cuéntame, cuéntame. Pero primero que nada, quiero invitar a los compañeros payasos, el lunes, este lunes, que es día 2, día de fiesta, a la fiesta del Zapatón Rojo, que tenemos la graduación de los payasos de la tercera clase. Pueden llamarme al 787-313-1714 para que asistan a la fiesta con nosotros. Eso está muy bien, cuéntame. Aquí tenemos ahora, ¿qué dice ahí? Léame lo que dice ahí. A ver, usted es un monstruo en inglés. The Ultimate Insurance Policy. ¿Y en español qué es? Seguro mejor de póliza. Mejor de póliza. Dice seguro múltiple. Mucho peso y dice, la policía tiene un seguro. Algo de eso, algo de eso. Ajá, cuéntame. Ajá, ajá, rayos. Ya como acomodaron allá, mira. Dime, cuéntame. Yo te voy a dar para que escojas una carta. Ok, dame, rápido. Perfecto, esta misma. No, no, no. Vamos a hacerlo así. Ok. Usted dice para y yo me paro. Para. Ok, vamos a darle la 8, la 9. Ajá. No, pero yo la veo. Ok, ya, perfecto, rápido. Éste es para allá. La tengo aquí, dale. Ahí está. Perfecto, la tengo aquí. Voy a con la mente. Usted cogió el 8 de espada. Eh, no, 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 no. El 5 de trébol. Eh, no, 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 no. Ay, madre, déjame ver qué dice el trapo de seguro este. No, 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 no. Tengo que adivinar cuál. Ah, ya sé cuál es tu carta. ¿Cuál es, cuál es? Ah, mírala ahí. Mírala ahí. Oye, este tatín siempre me sorprende. Vamos para el próximo juego. Tocayo, dímelo. La segunda ronda de la llave ganadora por 600 dólares gracias a Rooms to Go, tu mueblería favorita. Felicidades, tenemos aquí a, ¿cuál es el nombre? Perla. Perla, ¿de dónde? De Gurabo. De Gurabo. Y tenemos a Itzia. Itzia de Humacao. Itzia, ¿usted es maestra del grupo, no? No, es de Humacao, entonces, perfecto. Ok, recuerda que la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento por esto y mucho más Rooms to Go. Vamos a comenzar entonces con Perla. Primera pregunta. Perla, recuerda que si la contesta bien, yo saco una que no es y entonces usted elige la otra. En 1987 se le concedió la autonomía a la isla. ¿Esto es cierto o es falso? Cierto. Cierto, es correcto. Voy a sacar la número 20. ¿Qué dice el público? Rápido. Dime, dime cuál. Dime cuál. A un poquito por acá para que te vean allá en pantalla, perfecto. ¿Cuál sería? ¿Rapidito? La 15. Perfecto. Vamos para allá. Vamos a ver si es la número 15. Rapidito ahí. Hay 600 dólares. Recuerden, 600 dólares en este momento. ¡Eh! ¡Eh! ¿No? ¡No! Muchas gracias. Vamos entonces, Itzia. Próxima pregunta. Ya me invitó. Debido al Tratado de París, Puerto Rico quedó bajo la administración de Italia. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. Muy bien. Venga para acá. Voy a sacar la 19. ¿Cuál elige usted? ¿Cuál? Dígame. La número 3. Vamos para el cofre. Vamos para el cofre. Vamos a ver. 600 dólares allá adentro. Vamos a ver si eso es usted. Vamos a ver si eso es usted. Vamos a ver. ¡No! Perfecto. Perfecto. Vamos entonces con Perla. Perla. Próxima pregunta. Puerto Rico es una pequeña isla de América Central situada entre la isla española y las Islas Virgen. ¿Eso es cierto o es falso? ¡Eso es cierto! Dígame. Vente por acá, Perla, para que te vean ahí en casa. ¿Cuál número? ¿Cuál número, Perla? Hay 600 dólares. El número 4. Vamos para allá. Vamos para allá, Perla. A ver si usted tiene la oportunidad. Hay 600 dólares ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Vamos rapidito para la próxima pregunta. Para mediados del siglo, esto es 16, 17. Para mediados del siglo 17, San Juan se convirtió en Puerto Rico de escala de las flotas y centro de un activo contrabando. ¿Eso es cierto o es falso? Es falso. No, es incorrecto. Vamos, Perla. Próxima pregunta. Durante el siglo XV. Perdóname, la próxima pregunta. El principal cultivo de Puerto Rico lo fue la caña de azúcar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. Pase por aquí. Rapidito. ¿Cuál? Vente por acá para que te vean. Dime cuál rápido. La 8. La 8. Hay 600 dólares. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sí o no? ¿Sí o no por 600? ¡No! Vaya, ¿qué número es? Vamos a ver qué número es. Era la número 13. Vamos a ver rapidito. La número 13. Aquí estoy con la número 13. A ver si los 600 dólares están aquí. Con la número... Sí. Ahí estaba la número 13. Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Ando con mi saber que estoy empleando. Así que mira, felicidades. ¿Cómo te sientes? Súper. Si ustedes quieren pasarla bien, envía por texto la palabra público al 787-235-674. ¡Súper. 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 ¡Súper.